Las redes sociales no llegan a todos los sectores del país. Nosotros hemos enclastrado en un sitio, en un lugar, un país. Y ese lugar es el lugar donde propiamente se están jugando las cosas de las redes sociales. Bueno, mira, yo lo primero que te puedo decir es lo siguiente. El gobierno está siguiendo directrices. Nosotros nos hemos negado. La oposición misma se ha negado. Ahora lo están diciendo mucho más claro María Corina y Leopoldo, de que nosotros somos una colonia cubana. A mí me parece que esto que ha pasado ha sido importantísimo. Importantísimo porque era un país que ha permanecido durante casi 16 años adormentado, abúlico, esperando unas elecciones que nunca las vamos a ganar porque sí se han ganado las elecciones. Bastó ese quiebre de ahora que fueron los estudiantes, ese grito de guerra y esa foto de Leopoldo que recorrió todo el mundo. El apoyo de María Corina y el apoyo de Ledesma, los que me dieron la dimensión de que realmente ese país que está ahorita en la calle, ese es mi país. Ese es el país que yo quiero, el país del cual yo me estaba decepcionando, pero ya dejó de decepcionarme. Los artistas y los creadores hacen lo que tienen que hacer. Si tú quieres ir a hacer algo, vete a un barrio, organice historias y váyanse al barrio y agarren a los muchachitos, enseñenlos a pintar, hagan todo esto. Métanse. Los barrios están esperando, el pueblo está esperando, el país está esperando. Que salgamos de las redes, aunque continuemos, pero que vayamos hacia ellos. Necesitamos un encuentro, necesitamos volver a reunirnos, porque la gran desgracia de este país fue ese odio y esa división que sembró. Hugo Chávez Fría, ordenado y dirigido por el régimen cubano. Cuando hablamos del pasado, yo creo que hay un pasado anterior, el cual han querido quitarnos, borrárnoslo, con esa especie de leyenda negra. Estos tipos han tratado de destruir todo lo que es un país, nos han quitado hasta el uso horario, nos han quitado el caballo, nos han quitado todo, absolutamente todo. Quieren borrarnos nuestra historia. Quieren crear una historia que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. El repetir las cosas del pasado, nos va a hacer tropezar con la misma piedra. Tenemos un país hermoso, muy hermoso, que está metido en los cerdos, está metido en los pueblos, que llegó a esto porque hubo un abandono. Andábamos lleno de dinero, con el dólar a 4.30, comprábamos tierra para que los gatos defecaran aquí, nos las traíamos de Miami, comprábamos de todo, estaba barato de M2, y nunca como país, como habitante, como solidario, fuimos capaces de decirle a los gobiernos, tanto a DECO como a Copellano y a Plata, que había un país que necesitaba medicina, necesitaba educación y necesitaba atención. Y eso fue lo que se aprovechó de Chávez, y eso es lo que nos ha llevado a esto. Yo soy fotógrafo, y como fotógrafo creo que sea un compromiso. Yo hago, tengo mis páginas, las tengo llenas de imágenes, de historias, hago videos, hago todas las cosas, creo que ese es mi aporte, pero no solamente es mi aporte de estar sentado. Yo, Luis Rito, soy sociedad civil. Yo, no milito en partido, podré apoyar a la persona que en determinado momento tenga más posibilidades para llegar a esto, para salir de esto, para salir de esta historia. Pero por lo general, lo digo con, como se decía antes, con Conchi y Carreperro, no me gustan los políticos. Gracias por ver el video.